Estamos dando inicio al bachetón de la mano del gobierno de la ciudad. Vamos a aprender de las vías secundarias, de ellos, de las vías primarias. En Cuauhtémoc nos urge arreglar nuestras calles en las diferentes colombianas y nuestras bachetas. Aparte de nuestro compromiso de una obra al día, desde el año 2013 del año. Hay obra en nuestra alcaldía para vivir en las mejores calles inclinadas, sin baches, con banquetas donde puedan transitar las mujeres, rencariolas, los mayores, las personas con discapacidad. Y este bachetón que ya vamos a iniciar en la colonia de doctores, atapando los baches de los que todos somos víctimas todos los días. Dando resultados y regresando el poder a tus manos.